Bueno, pues estamos aquí en el puesto 2 de Lagunas de Monte la Reina y vamos a preparar un montaje que nos ha resultado bastante bueno en esta sesión. Estamos en un bajo de línea, unos 40 a 50 centímetros más o menos. Bueno, vamos a usar un anzuelo del número 6, que tampoco sea muy grande, se puede apreciar bien. Ahora para coger justo el bajo que necesitamos, vamos a montar primero las bolas. Vamos a usar una bola de hígado con un pop-up. ¿Vale? Vamos a usar una bola de hígado. Llevamos el anzuelo hasta el sitio que nos venga a nosotros bien. Se puede apreciar para que quede justo. Y ahora ya empezaríamos a montar el anzuelo, ¿vale? Normalmente le damos 7 o 8 vueltas, bien apretadas. ¿Qué pasa si no te hamas algo bien? Pues, voy a aplicar tu coco y de una bola de hígado. Vamos a usar seis óptos y de una bola de hígado. Vamos a pintar el anzuelo. Vamos a pintar el anzuelo. Pero vamos a pintar el anzuelo, ¿vale? Vamos a pintar los anzuelo. Ahora le ponemos un topecito atrás, usamos uno transparente chiquitito, son los que más nos gustan, hay distintos modelos pero el que más nos gusta. No, 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 no. Y así quedaría nuestro montaje. Al ser pop-up, se levantaría un poquito, quedaría una cosita así. Bueno, pues esto es todo amigos. Bueno, pues vamos a probar aquí en un baño la postura para que veáis cómo quedaría una vez que la echáramos en el agua, a ver si se puede apreciar bien de cómo queda levantado por el pop-up. Así quedaría. No sé si se aprecia bien, se ve cómo levanta un poquito, no llega a levantarlo del suelo, pero sí la bola para que haga ese movimiento, para cuando pase el pez en busca de la comida se mueva y los llame la atención. Así que nada, espero que se haya visto bien, espero que os guste y un saludo amigos.